Nunca vamos a elevar el 28 porque nos parecía que el 28 era la institucionalización de alguna manera y la pérdida de la fuerza del 4 de diciembre, era desangrar a aquel pueblo que se había echado a la calle. Por eso, nosotros nunca vamos a elevar el 28. Nosotros hemos elevado siempre el 4 y lo seguimos elevando el 4 de diciembre como el día de Andalucía. Y yo creo que es el momento que todo el mundo reclame el día 4 porque yo creo que es el día donde no solamente se derrama sangre, sino que se derrama pueblo, se derrama un pueblo entero reclamando su derecho a la libertad, su derecho a la soberanía.